Los partidos internacionales tienen otro tinte, se sufre de una manera diferente, se juegan de manera diferente y hoy el Cali lo gana con más corazón que fútbol. Hoy vamos a intentar hablar con tres jugadores, con Andrés Pérez porque se jugó un partidazo, con Pepe San por el gol y la definición que al final le da la clasificación al Deportivo Cali y con el más importante para mí hoy que es Camilo Vargas. Vamos a ver si por fin hoy habla en rueda de prensa. Bueno Pepe, bienvenido. Se gana hoy en penales sufrido, el hincha lo sufrió bastante, me supongo que usted también dentro del campo de juego, pero importante victoria que se gana con el corazón, Pepe. Sí, sufrimos todo, me parece que fue un partido muy complicado, muy complicado porque parejo el planteamiento de los dos equipos del mismo, entonces se hizo un partido muy difícil. ¿Se necesita hacer frío para definir ese último penal así? Sí, necesitaba un poco más de tranquilidad, me parece que se me tiró ante el arquero y yo lo mismo definí ahí bien, pero estaba un poco nervioso. Camilo, hoy, hoy Camilo, Camilo. Bueno, ahí ustedes, ustedes lo tienen, no es que nosotros no queramos hablar, a él no le gusta hablar con la prensa, entonces aparte de la buena actuación de hoy, pero él siguió de largo. Bueno, solo pudimos hablar con el Pepe San, Andrés Pérez tenía control antidoping y no pudo hablar con nosotros en zona mixta y ya vimos que Camilo Vargas tampoco quiso hablar, pero es muy importante hoy resaltar que por esos tres personajes, hoy, el Deportivo Cali clasifica, por las atajadas de Vargas, por el corazón de Andrés Pérez y por la definición que tiene el Pepe San y la frialdad para definir un penalti en una instancia definitiva como esto. Clasifica el Cali, pero en el fútbol deja mucho que deber, específicamente en el segundo tiempo. El Cali tiene todavía muchos baches, cosas que corregir, cosas que todavía ajustar, específicamente en la parte de los centrales de la expulsión y de Rosero es completamente salida de todo, porque una jugada por acá, lejos, fue la primera amarilla y luego la expulsión que completamente cambia el panorama del juego. Lo aguanta el Cali y se sabía, o al menos se percibía, que con todo lo que perdonó el Deportivo Cali, pues en los penales lo iba a pagar muy caro y así fue. El Deportivo Cali estará enfrentando o a Millonarios o Santa Fe en la próxima ronda y destacar también el buen comportamiento de la hinchada del Deportivo Cali con esos señores de la Liga de Quito que vinieron en gran mayoría acá al estadio de Palmaseca. Soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo del Hincha.